Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida.